Carlos Robledo Yo soy ladrón de nacimiento No creo en esto es tuyo y esto es mío El mundo de los ladrones y de los artistas, Carlitos Este pibe es un genio Si lo entrenamos bien podemos llegar a ser una fortuna Yo no sé qué hacer para sacarlo a Carlitos de la calle Tengo miedo de que me lo mate un delincuente No sé de dónde la habrás sacado, pero la tenés que devolver ¿Sos loco? Vamos todos presos Parece que tenemos la banda perfecta No hay que pensar Le quemaste la cara con un soplete ¿Tienes Carlos Robledo Puch? Si, soy yo El personal que hace tal vida ¿Cómo se ha hecho? Está todo? El personal que hace tal vez no hay que ser Tienes caras a profundidad Si, lo he creció El personal que hace tal vez no hay que ser